¡Gracias! 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 Por cosas que cuentan ahí Es que al final de mí Te vendrán Aunque tú pudimos Yo lo que seguir El favorito del mundo, el impresionante, el gran bajista, el más grande, Marito. Saquen el bar, por favor, está matando el fútbol el bar. Atravesando una herida de la barra de Perú, no te marcar. Lleva mi confesión, a la gente que lleva de eso y debo jurar. Lleva mi confesión. Lleva mi confesión. Voy a gritar, marito, el que quiera, con el que me quiere amar. Y con las vueltas y las ventas, creo que fui un verbo que soy. Siga, siga, siga.